¡Bienes! En la devituación de Tigua Bimedalba, lleva el maestro Eduardo Guzmán. En esta encuesta, en la vuelta de las Terras Nevada, el equipo de Edwin Reino, llevamos todos a casa, y pronto, a partidos. Represionados, en la vuelta de la materia, se crea que tendríamos estos minutos por igual que el equipo de Edwin Reino, por el equipo de Edwin Reino, y aquí en la parte del equipo de Edwin Reino, que viva la partida con la respuesta económica, y aquí está en la misma carrera que se construyendo en la zona de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo está el stream? ¿Cómo está el stream? ¿Está bien o lo que? ¿Cómo está el stream? ¿Cómo está el stream? ¿Cómo está el stream? A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Be tired, man! ¡Be tired! ¡Get him! ¡There you go! ¡Good body! ¡Mamá! ¡There you go! ¡Good shit, bro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡30, 30, 30! ¡Vamos! 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 ¡30, hijo! ¡30! ¡Vamos! ¡10 segundos, hijo! ¡Vamos! ¡10, 10, 10! ¡Vamos! ¡10, 10! ¡Vamos! 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 There you go, good shit. Let's go. Alright, man. Alright, I let the comments on, man. Let me know what y'all thought about it, man. I had a shutout, 3-0. Great one. That's the first one, man. Y'all better tune in. Let's go. Yeah, I had a 3-0, man. Sean, respect. I'm in. I'm finna end the life, but I'll be right back for the General fight. Emmys up next. Again. And. All. Right.